Embellezcamos nuestro overo. Ese es el nombre de la campaña que Estudiantes, Comunidad y la CBC adelantan en ese corregimiento de Búgala Grande. Estuvimos en la más reciente jornada. En el corregimiento del overo, la comunidad se une a una iniciativa dedicada a embellecer y mejorar su entorno bajo la campaña Embellezcamos nuestro overo. Esta campaña no solo busca transformar físicamente el área, sino también educar y empoderar a los jóvenes en temas ambientales. Esta campaña está enfocada especialmente entre los niños, niñas y jóvenes de este corregimiento, para que ellos saquen un proyecto que sea de ellos, que lo lideren ellos. La participación de la comunidad educativa también es fundamental para el éxito de esta campaña. Las instituciones educativas juegan un papel crucial al involucrar a los estudiantes en actividades de sensibilización y restauración ambiental. Nos puede impulsar a llegar a un futuro mejor, en parte porque en el ámbito social la naturaleza está dejándose muy de lado. Entonces esto nos ayuda a acercarnos más a ella y poder tener un futuro mejor. La CBC busca promover la conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales. A través de programas de educación ambiental, con actividades lúdicas y la participación comunitaria, se fortalece el vínculo entre la comunidad y su entorno natural. Nosotros venimos acompañando estas jornadas desde el año pasado y hemos podido ver a lo largo del tiempo cómo se ha empezado a incrementar el número de estas personas que se empiezan a interesar al ver las jornadas que venimos realizando. Además, como parte de sus planes futuros, la comunidad está entusiasmada con la idea de establecer un semillero con las semillas del árbol del ovo, un símbolo emblemático en la región. Vamos a hacer un semillero con este árbol porque este árbol está en vía de extinción. La CBC siempre se ha destacado como un aliado invaluable para estas iniciativas comunitarias. Su compromiso con la educación ambiental y la conservación de nuestros recursos naturales asegura que proyectos como Embellezcamos Nuestro Obero no solo sigan adelante, sino que también motiven a más comunidades a cuidar y proteger su entorno.